Mi viejo fue una vez en la colvera, las manos limpias, en arma buena y en esa en paz, la temblanza de porco. De buena vida a mi camino me tendió, y me sube del vacante en el taúl, por eso estengo el corazón llegando al sol. Mi barrio fue una planta del destino, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce rienda de la cosa más sencilla, y la paz en la caramilla de cada sol. Mi barrio fue mi gente que no está, la famosa que vive nunca volverá, y desde el día que me fui, con emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón tirando al sol. Mi barrio fue mi gente que no estaba, la famosa que vive nunca volverá, la que me fui, con emoción y con emoción para hacer que el corazón llegue. La geografía de mi barrio se vuelvió, será por eso que del todo no me fui. La geografía de mi barrio lo reconozco con algo mío, ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese junto cardinal. Hoy viviendo la vivienda desde la luz, teniendo siempre el corazón, mirando al sol. Mi barrio lo reconozco con algo mío, la sombra de mi vieja en el jardín, mi barrio lo reconozco con algo mío, la sombra de mi barrio lo reconozco con algo mío. Mi barrio lo reconozco con algo mío, la sombra de mi barrio lo reconozco con algo mío, la sombra de mi barrio lo reconozco con algo mío, la sombra de mi barrio lo reconozco con algo mío. Gracias. Gracias.